bienvenidos a un nuevo episodio de la serie adopción saludo a todos los que están viendo este vídeo en este momento les habla mi rey pues continuamos con la serie de adopción y estuve haciendo bastantes arreglos en la casa pues tenía pensado en continuar esta serie y pues bueno con el día a día que ganaba el papá pero pues como la mamá es madre a tiempo completo pues el dinero no da no da y pues necesitaba hacer unas remodelaciones pues vamos a imaginarnos qué este obtuvieron una pequeña herencia así que entonces pues estuve creando el cuarto de la niña estoy creando mis casas con muros obviamente paredes para cerrar pero muros para que pues todo se mantenga se hace mantenga de pie se vean las puertas se vea todo lo que hay en movimiento dentro de la casa y no se vea todo vacío bueno anyway seguimos no importa pues entonces nos habíamos quedado en que pues estaban muy cansados y todos iban a descansar pero observando por aquí ya la chiquilla va a crecer dice que un día para cumplir años de la le falta un día para ella cumplir años así que entonces hay que hacer el año hay que acelerar y hay que bañarla hay que ver a este había que preparar un cuarto porque pues llevas una niña grande y entonces pues por eso es que digo que había que acelerar porque va a ser la niña grande y pues tenía que tener su propia habitación cuando ella crezca que lo que queda es un día pues cambiaré las cosas del cuarto a cosas más grandes también tengo pensado pues adoptar más niños porque esta pareja no puede tener bebés pero quieren tener una familia así que cuando ella crezca estaremos pensando pensando ellos no estarán pensando si adoptan uno más cuántos serán según la serie no sabemos hay que seguir viendo a la serie quédate enganchado en esta serie para que veas cuántos hijos ellos deciden adoptar en el transcurso de lo que dure esta serie comenzamos la acción por aquí la chiquita tiene a alguien están llamando por ahí ya dejaron de llamar tiene necesidad grande de bañarse así que vamos a acelerar esto por aquí para que amanezca y la pobre niña pueda darse un buen baño son las cuatro de la mañana y está muy triste tenemos que ir ya se levantó muy triste y creo que va a despertar a su papi pues iria es bien apegada a su papá ella ella ama a su padre realmente llama a su padre y pues todo lo hace todo lo que hace es con su papá más que con su mamá ella es bien apegada así que entonces vamos a ver por aquí vamos a levantar la papá papá me tienes que hacer caso estoy triste a me caso y papá es loco con ella así que entonces hay bendito está apurado dale un abrazo ella necesita que la verás es y que la bañes pero usa el baño también porque bendito pobrecita este baño a la iria y mientras él está haciendo todas esas cositas pilar fregate esto por aquí se ha levantado demasiado temprano un sábado pero olvídate durante el día que comen que tomen una siesta y vamos a entonces a cocinar vamos a servir un buen desayuno vamos a hacer huevos revueltos con bacon mientras papá se encarga de la nena ay disculpen es el movimiento de cámara pa pa quiero que me bañes apesto a media podrida vamos a bañarte chiquilla yo te baño ahora tranquila que lindos los calzoncillitos de él jejeje ramón tiene unos calzoncillitos de corazón y va apuradito bendito pero prefiere bañar la nena antes de de hacer cualquier cosa estás haciendo el desayuno ah bueno porque por aquí necesitan comer vamos a bañarte hay que bañar la iria porque iria dice no puedo estar con esta piste papá bueno a lo que papá baña a la nena vamos a seguir con pilar pilar después que tengas eso hasta un buen café ay dios mio no vayas a quemarte muchachita y después que hagas un buen café vete al baño bendito que estás apurada no cepillarse los dientes no vamos a usar el baño y tú estás apurado espérate estoy hablando con este y ok ay él también necesita un buen baño muchachito usa el baño antes que venga la otra y por aquí darse una ducha y tú tienes hambre este vamos a robarle por aquí a mamá este la comida por ahí va contentita ay se cae vete a comer iria que tienes hambre y tú preferiste a esta prefirió comer antes vamos a sentarnos por aquí se supone que comes en la ay dios mio se me olvidé el nombre de de la cosa esta en la trona que rica come él ya te bañaste chiquillo fuiste al baño espérate ok ok pues lo que te falta entonces por aquí rápidamente es servirte una buena ración de comida con un cafecito y tú por aquí vete al baño niña vete a orinar está pensando en pintar pero cuente el café para que lo mezcles pero tú siempre nene pensando en jugar la computadora por favor y esta se fue con el café al baño ok y estaba apurada pero no quería soltar mi taza de café bueno iria ya terminaste vamos a ver que vamos a hacer contigo en el día de hoy adiós a jugar vamos a jugar con algo aquí que vamos a buscar jugar con juguete vamos a jugar con la mariposa vamos a imaginarnos un mundo lleno de mariposas muchos pajaritos árboles muchos niños jugando contigo iria ya estás por crecer solo te queda un día así que vamos a disfrutar este último día de infancia porque pues ya no serás una infante sino una niña vamos a disfrutar vamos a disfrutar este fetito que te queda de infante sigue jugando imaginando muchas cosas y entonces vamos a chequear esta ya te bañaste me imagino que si estás limpia pero vas a comer otra vez ah no estás limpiando pero deja que si bien te lo hagas si bien ahorita guarda esto por aquí vamos a guardar esto por aquí y tú atiende a tu mujer dar una charla motivadora a las 9 de la mañana no ofrecer un masaje porque pues puede haber dormido más quieres un masaje amar necesitamos un masaje ahí lo podemos ver como se disfrutó ese masaje así que entonces vamos a ver vamos a por aquí rápidamente ponte romántico dale un besito en la mexicana pero chico siempre está pensando en que le des un beso en la mejilla te di no seas carne puerco oye se queda frizado esto mira que le des un beso a tu mujer no le da la gana no quiere no quiere ok abrazala con afecto vamos y después no te enojes y después dar un beso en la mejilla ay que mucho molesta la que me maneja un abrazo por aquí un beso en la mejilla me voy a jugar hello que pasa Ori bueno no Ori no mi ladies para ustedes vamos a dar la vuelta por aquí vamos a ponerte a jugar porque el pobrecito lo que necesita es jugar un ratito pero mejor porque no nos vamos a pasear mira yo lo voy a llevar es que es temprano no me importa date un baño tú para llevarlos al centro comercial ay pobrecito pues entonces ponte a jugar es que no sé que ponerte a hacer perdóname vete a jugar con Iria así vete por aquí vamos a ver ¿qué haces Iria? ¿qué haces? papá está aburrido y necesita entretenerse con algo deja de jugar Iria para que papá pueda entretenerse contigo por aquí hay un beso muy amoroso por aquí a larga distancia papá está aburrido pero mira niño decídete qué vas a hacer y ya tú terminaste bueno si terminaste vamos a buscar por aquí yo no sé si yo te puse más atuendos sí vamos a ponerte este vamos a reparar esto por aquí porque no voy a llamar nadie ahora voy a pasear y vámonos yo sé que aquel quiere jugar pero olvídate bueno lo voy a llevar al centro comercial tan básquet y me voy a llevar la chiquita porque pues no la voy a dejar aquí solita porque pues como me queda un día nada más de infancia pues quiero disfrutarlas así que entonces nos vamos todos para el mall Pilar Ramón y Iria nos vamos para el mall bueno hemos llegado por aquí ya estamos aquí en el mall así que entonces vamos a entrar rápidamente y vamos a llevar a la nena por aquí porque por aquí tiene que haber algo para jugar algo tiene que haber por aquí por aquí vamos a ver si dejé algo que se pueda utilizar ok ponte a jugar aquí un ratito ay bendito ya tienes sueño pero no tengo ninguna cama disponible para ti niña que hago ponte a jugar y ahorita te llevamos a dormir y tú por aquí comprarle este peluche a tu hija vamos que ya va a ser grande vamos a comprarle otro peluche para que decore su cuarto creo que esto le falta un poco de color pero no puedo editarlo así que entonces por aquí esto es un mall que estuve creando lo puedes bajar también en la galería de los sin 4 se llama Plaza Las América Plaza Las Américas vamos entonces rápidamente por aquí ya compraste ok le compraste el oso pero como quiero llenar de cuartos señora sálgase porque yo me llevo este peluche también dale pila antes que ya lo compré señora yo lo vi primero que usted y llegué primero a este tienda que usted gracias me llevo el peluche pues sí pues ella se llevó el peluche porque pues eso es lo que ella quería llevarse bueno que desaparezcan ok entonces como esta tienda es para infantes no hay camas para niños tendríamos que ir a otro modo a comprar camas para niños vamos a chequear que más me puedo llevar para ir ya por aquí ahí me voy a llevar esto pilar voy a comprar esto ay que carajo pero es para mi bebé y aun cuando sea más grande también funciona un poquito aunque más nos llevamos que más nos llevamos oye esta cliente es buena mira está contenta la 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 de la tienda está contenta porque dice wow se están llevando todo y ella le dice a la otra bueno pues no se preocupe que yo tengo más en el almacén y le coloco uno para que se lo lleven y ninguna de las dos pelee ok pues por aquí vamos a ver me voy a llevar este asiento porque pues me gusta también llévatelo este pilar toda para la niña porque aunque crezca estos muebles se ven bellos en el cuarto así que no hay problema con eso ok pues yo creo que ya es suficiente para la niña mientras por aquí Ramón está mirando la televisión que no está en venta sino que es para no ensorrarse los empleados pues cuando la tienda está vacía así que verdad pues ok vamos a ver que más hay por este mueble por aquí ok aquí hay instrumentos de todas clases que más aquí hay otra empleada por aquí ay mira vente nene que tú Ramón tú querías este jugar ponte a jugar aquí un rato solo y salte de ahí me enterramos me gusta ahora este los moles porque cuando yo jugaba bueno no si cada tienda tiene un ponte a jugar aquí un rato porque pues aunque esto es una tienda de instrumentos y de juegos ese no está en la venta esa es para demostración de los empleados para que se motiven y esta nena hasta que se cae del sueño bueno pero mientras me dure por aquí este señora usted dijo que le iba a buscar el ay Dios mío el peluche a la doña búsqueselo porque por aquí yo veo que están como que molestos y Pilar dice no importa yo llegué primero pues seguimos seguimos por el mar seguimos por aquí aquí hay cosas del patio pero por ahora no nos pensamos irle a acampar ay vamos a ver si consigo ropa por aquí que le guste a Pilar vamos a ver mira esto se lo puedes comprar a tu nena cuando esté más grande que bello ay este traje está linda entonces este está bello mira para una fiesta ok te voy a comprar este vente a comprarte este este Pilar comprate ese traje ¿por qué? pues fíjate una cosa se ve como que oscuro y es que se me va a apagar la computadora así que entonces corre corre vamos ahora no hay problema por poco y se me apaga la computadora y me quedo arrollada ya mismo abrimos los kioscos para comer por aquí vamos a ay que hermosa para cuando vayas de gala con tu esposo a salir a comer por ahí pero quítalo porque no es para que te lo pongas ahora así que vamos cámbiate vamos a cambiarle este atuendo porque ya se ha quedado con él este no vas a andar por todo el mall con ese traje es que bello ese traje pero una ocasión especial para mí pues hay que seguir llevando a ir y a las tiendas y cuando la nada esté grande para venir a comprar ropa bueno siempre y cuando no sea la misma ropa hay que cambiar entonces estos maniquí por aquí bueno por aquí está el probador así que vamos a ponerte aquí a probarte ropa bueno pues lo veremos en el próximo episodio pues porque se me acabó el tiempo por el día de hoy así que entonces suscríbete a mi canal para que puedas disfrutar de la serie y puedas también descargar las creaciones que subo en mi página en la galería sin cuatro así que entonces recuerda este lo puedes conseguir por el este el nombre de Plaza Las Américas Plaza Las Américas pues entonces hasta una próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!